Música Muy buenas a todos, soy Versys chicos y bienvenidos a un mapa, cabroscriptores, bienvenidos a un mapa de parkour llamado The Levels of Verses Gamer o The Levels of Parkour si no me equivoco, creo que era más The Levels of Parkour que no The Levels of Verses Gamer Pero bueno, sin más chicos, como bien digo, bienvenidos a este mapa de suscriptores que lo he visto más o menos por encima Ya que me ha dejado un par de imágenes y la verdad es que está bastante chulo, tiene como, que vamos a estar subiendo por el cielo y demás Tiene también como comandos de velocidad y yo creo que va a estar realmente chulo Así que bueno, sin más, vamos a empezar leyendo los cartelitos al que me dice Importante poner el comando Keep Inventory True, perfecto, esto es The Game Rule Keep Inventory True Ok, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si esto era así Keep Inventory True ¿Cómo que? Ah, vale, creo que era la K en minúscula Que esto siempre nos toca un poco Ahí, perfecto, vale, ya tenemos el Keep Inventory True Aquí podemos hacer de noche Y tenemos aquí a un hombre metido Hola, que me encende Oh, pero así no Y aparte, ¿por qué está todo lleno de patos, gallinas esto? ¿Qué le gusta a la town? ¿Puedes usar tubo del fuconero? Vamos a ver qué nos deja en los libros Hola, vers, manda saludos Instrucciones, vamos a empezar por el hola Que es como se saluda a la gente Eh, pero, pero, ¿cómo que los...? Eh, vale Hola, a ver, soy bienvenido a mi mapa de parkour Quizás no sea el mejor Pero trato de hacer los mapas con esfuerzo y otra cosa Perdón por mi ortografía, diviértete No hay problema por tu ortografía Y el mapa, ya te digo yo, que no está tan mal Así que bueno, vamos a leer otro a ver qué me dice Mándale saludos a... Yo me llamo Benjamín Un saludo para Benjamín Vamos, un abrazo muy grande para Chile Y que en septiembre estaré yendo para allá Bueno, más tarde también tenéis un blog Explicando todo el tema del evento y todo eso Pero bueno Mi hermano pequeño se llama Lucas Un abrazo y un besazo también para Lucas Y a mi prima que está aquí conmigo se llama Florencia Pues un abrazo para Florencia Fucón Instrucciones Jugar en Pacífico Jugar de noche Leer todas las cartas Y jugar con el Game Mode 1 Estas son realmente las reglas perfectas de un mapa Siguiente página No, 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 no es importante Divertirse Uy, fucón O sea, que no me deja poner bloques ¿Por qué me haces eso? Bueno, es de noche Tengo el Game Mode Y estoy dispuesto Lo que pasa es que, a ver Si lo he leído, ha dicho Pacífico Sí, perfecto Pacífico si no tengo que estar Escuchando a los Slimes Dando por el culo Hola, patitos ¿Dónde vais? Toma uno Es un largo camino Forma invertida como siempre, ¿ok? Podemos tomar uno Si va a ser un largo camino What the fuck? A ver, ¿qué dice? Lo ves, era largo Sí, sí, ya lo he visto Que era larguísimo Pero bueno, ya empieza aquí El señor Parkour Como bien estáis viendo Es aquí como subiendo Hacia el cielo Para intentar hacer Ay, yo me caigo directamente Ya lo estoy liando La verdad es que llevo un montón de tiempo Sin hacer mapas de Parkour Como que me he centrado más En los minijuegos Tipo Skywars Escapa la Bestia Bueno, Escapa la Bestia Sí que tiene algo de Parkour Pero bueno Hay gente que no acabo de comprender El porqué Uy, Fukun Porque me dice que yo Que no es lag lo que tengo en Skywars O sea, en Escapa la Bestia ¿Cómo no va a ser lag? Vamos por aquí Perfecto ¿Cómo no va a ser lag? Si, o... No sé Algo es lo que provoca eso Hacer de noche Perfecto Level 2 Cuidado con los saltos de 4 No le tengo ya miedo Los saltos de 4 Tomate la leche Y no hagas trampa Ok Un poquito de leche Para quitarme el efecto de salto Bueno, el tema es que A ver si alguien me puede Ya me lo he quitado Coño A ver si alguien me puede explicar Qué es lo que me pasa realmente En Escapa la Bestia Y por qué Uy, estos saltos están complicados Vale, directamente me voy Y por qué en Escapa la Bestia Me pasa eso Como que el personaje Hacia atrás, hacia adelante No tiene realmente mucho sentido Yo creo que tiene que ver con lag Más que nada O lag de servidor O no sé de qué manera explicarlo Porque a Town le pasaba lo mismo Cuando jugaba conmigo Y cuando yo montaba Los servidores de parkour Es decir, a él le pasaba Como que el personaje Se le frenaba Y es lo que a mí me pasa Y creo que es por presionar Varias veces lo B doble Pero claro, yo estoy acostumbrado A jugar así Y pues es un problema Aquí está el típico salto de 4 Que me va a tocar un poco la moral Y bueno, volviendo al tema de Chile Que le... Hacer de noche otra vez Perfecto, todo de noche Uy, fucón Me habí intentado chocarme Oye, me he chocado ahí Oh Dios mío Oh Dios, corre, corre, corre Es que más tarde vais a tener Como en unas 3 horitas Más o menos un vlog Que ya he comentado Todo el tema de Chile Que espero que realmente apoyéis Y entendáis el punto de vista Que tenemos Desde el punto de los youtubers Y todo eso La verdad es que me he extendido bastante Es como 18 minutos de vlog Pero creo que era necesario Explicar todo el tema Level 3 No No, Enderpearls No, que se me da muy mal Ok, vamos a poner spawn points Porque si no me voy a morir Vamos a ver qué me dice aquí Level 3 Creo Enderpearls Bueno, a ver En este nivel tendrás que lanzar Los Enderpearls Recuerdo usar el Game Mode 1 Y Game... Vale, ok, perfecto Me da mucho palazo El tema de las Enderpearls Spawn Ah, sí, point Perfecto Vamos a ver Tengo que lanzarme ahora mismo Quitándome el Game Mode Y intentando hacer Pero yo cuando quito el Game Mode Como que pierdo el poder Ahí estamos, pues Uy, mirad Ya me he caído en una parte Es que se me da muy mal, eh Vale, primero Un checkpoint ya tengo por aquí ¿Ahora no tengo que ir? ¿Allí? Dios mío Este como que está más lejos Oh, perfecto Como que caigo encima de la plataforma Ahora, ¿dónde voy? Uy, aquella Al mismo sitio Estoy cayendo en todos allí Como que lo tengo ya Uy, Dios mío Ese, vale Ese será así más o menos Oh, oh Oh, Dios mío Cómo me he quedado Como lo haga a la primera Vale, tengo que llegar allí Como sea Yo diría que lo suyo Sería chocarse en aquel Bloque verde Sin pasarse Pero igual me paso Y la lío parda Ahí, ahí está perfecto ¡Sí! ¡Sí! La primera vez que me paso Los enderpearls iría en la parda Vamos a volver a hacer de noche Bien pasaste el level 3 Ahora nivel 4 Pon ahora game mode 1 Sí, game mode 1 Yo estoy mucho más seguro Si te caes Empiezas de 0 Ok, o sea Esto significa que tengo que hacerlo Todo en modo free run Dejar las enderpearls Ok, perfecto Las dejo aquí Vamos a ver qué me dice Vale Las he dejado ahí La verdad es que lo he hecho Perfecto Por lo tanto Me han sobrado Vale, si me caigo Tengo que volver a empezar Perfecto Esto significa que es un free run De estos cojonudos Y yo no pienso cabrón A ver si el mapa me sale Como Dios manda Por último seguro Que me pone un salto de 4 Y la voy a parda Perfecto Ha salido Bien, bien, bien Oye, me encanta Como los mapas Me salen más o menos bien Hacer de noche otra Hacer de noche Bien pasaste el free run Si lo hiciste el free run Sí, presiona palanca A ver dónde me lleva esto Otra vez Ahora parece que estamos Como una especie de coliseo Al f... Con Y bueno, sin más chicos Quería deciros Oh, desvío Espero que te haya gustado A veros un saludo desde Chile Timeset18000 Y aquí está Mira la cara del señor Town Spam y adiós verse Vamos a leer primero el adiós Y luego leemos el spam Que ya sabéis que a mí también me gusta Eh, a ver Dónde está el libro de spam Aquí Vamos a leer primero el adiós verse Bueno verse Espero que te haya gustado el mapa Y que lo hayas disfrutado mucho No llevo mucho tiempo en hacerlo Pero lo hice con mucho cariño Siguiente página Hace poco me compré Minecraft Premium Y ahora tengo una skin Pero quería saber Cada cuánto jugué se los evites Ya que algún día te desearía jugar conmigo Eh... Bueno, jugar contigo, coño Gracias por jugar mi mapa Y adiós verse Eh... Sobre las 2, 3, también 4 Incluso 5 de la mañana de España En los servidores de Skywars Es decir, que si sois Si eres de Chile por ejemplo Sobre las 10 de la noche 10, 11 de la noche Estoy jugando en Cubecraft Games En Skywars Que de hecho mucha gente ha jugado conmigo Ahí directamente no grabo Juego pues para pasar un poquito el rato Para aprender Para intentar comprar nuevos sets Y es cuando yo estoy jugando Más o menos por ahí También eh... Suelo avisar por Twitter El problema es que cuando voy a jugar en Skywars Se llena tanto Eh... Que es imposible jugar Son mapas tan pequeñitos Que en cuanto dices Un mapa No me da tiempo ni a meterme Porque toda la gente se pone delante Como oh, que suyo Que parece que te quieren comer Y es imposible Pero bueno, así Ya os comento a todos Que eh... Suelo jugar en Skywars Que es mi juego favorito Canal de YouTube Ahí tenéis gameplay BA63 Please verse por mi canal Y bueno, yo quiero comentar otra cosa Ya que mucha gente tiene un canal Tengo que deciros que yo Estoy ahora mismo Eh... Ayudando Bueno, trabajando para TGN Como queráis llamarlo En proporcionaros el tema del partner Por si a gente le interesa Simplemente necesitéis tener un canal Con más de 5.000 visitas mensuales En la página de Social Blade Podéis verlo Y además Eh... No tenéis ningún tipo de copyright O strike Si tenéis esas condiciones Y queréis formar parte Del ejército de TGN Y que aparte yo os pueda llevar El canal Y os pueda ayudar en todo Pues simplemente me mandáis Un correo Que lo tenéis en la descripción A carrasco.abbtv.com Y ahí os puedo ayudar Si cumplís estas condiciones Si no, pues Me decís Oye, me queda poquito para llegar Y yo os puedo ayudar A que podáis Crecer un poquito más en YouTube Y que podáis tener estas herramientas Que también viene muy bien Así que bueno Aquí tenéis El señor Best Gamer A ver que me dice Me quedan un poco más los audífonos Ahí tenéis Bueno, el canal de este chico Que ya le he puesto las orejas Y aquí está Town Jesse Creepy Ahí está Así que bueno Así chicos Me despido Espero que os haya gustado Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Ay! Dios mío el patito ¡Suscríbete al canal!